Nosotros tenemos el inicio del ciclo electivo a partir del día 2 de marzo, por eso tenemos una agenda que tiene que ver con el cumplimiento de la cláusula de gatillo, que ya lo implementamos en el mes de enero, con la percepción de haberes que efectivamente a partir de hoy jueves y mañana viernes se cancelan los compromisos de haberes jubilatorios y el personal activo de la Administración Pública Provincial. Paralelamente con esto tenemos un plan muy efectivo de ejecución de obras de infraestructura edilicia, tenemos aproximadamente un programa de 150 intervenciones en materia edilicia con distintos mecanismos para construcción nueva, ampliación y remodelación. Ahora estamos aquí en el Lino Torre que va a tener un enfoque de carácter integral, una remodelación de descubiertas, pintura exterior, interior, instalaciones eléctricas, gimnasio, en fin, esto va a quedar en óptimas condiciones, vamos a hacer el máximo esfuerzo para que al inicio del ciclo electivo pueda estar culminado, de lo contrario se adaptará en el transcurso de 30 a 45 días ulteriores. También estamos por recorrer en el balastro un jardín de infantes que ya está en proceso de culminación, que se iniciará el ciclo electivo también con una nueva infraestructura, y así sucesivamente en distintos lugares de la provincia del Chaco. Y también nosotros a partir del mes de febrero, el ministro de Economía, Planificación e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, junto a los ministros de las respectivas carteras, impulsarán un mecanismo de apertura en proceso de paritarias de negociación salarial, de manera que conjuntamente con el tema de entrega de libros, computadoras, infraestructura delicia, política salarial, todos los incentivos necesarios para que el ciclo electivo empiece el 2 de marzo con presencialidad. Y dentro de la presencialidad consideramos al personal docente como personal estratégico para el plan de vacunación en dosis completas y tercera dosis, lo mismo que para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de 3 a 11 y de 12 a 11. Exactamente, nosotros tenemos una meta que son 190 días de clases, 190 días de clases para propender a la calidad educativa. Vamos a tener también una innovación desde el punto de vista de la plataforma LEE para llegar con el máximo nivel de conectividad, para incursionar en laboratorio de idiomas que implique también una mejor formación. Es decir, inclusión, gratuidad, obligatoriedad, pero también equidad y calidad educativa son desafíos que no son fáciles de implementar en el corto plazo, pero que es necesario hacerlo con el máximo nivel de esfuerzo. Por eso también el plan de lectura y obviamente todas las estrategias que permitan tener un ciclo electivo en las mejores condiciones.